¿Cómo estás tras haber jugado las ventanas con tu selección, con Serbia? Sí, estoy bien. Hemos ganado todos los partidos. Pasamos desde primera posición en los europeos y estoy bien. Ahora tenemos que pensar en nuestro partido y tenemos que ganar en próximos partidos. Ha sido los primeros días con el nuevo entrenador, con Jota Custinera. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te ha pedido? Sí, me encuentro bien, como todo el equipo y tenemos nuevas cosas, pero sabemos que tenemos muchos partidos en poco tiempo y tenemos unas oportunidades buenas para ganar. Hemos hecho muy buen trabajo en la cancha con un nuevo entrenador y en esta semana, donde todos estamos juntos, porque la semana pasada no estábamos todos aquí. Ahora entrenamos muy bien y tenemos un partido en dos días contra Unicaca, que jugaba muy bien en la Copa contra Barcelona. Sabemos su calidad y sabemos que tenemos talento para ganar el partido. Es la primera vez en la que vas a jugar en Málaga como rival. ¿Es especial? Sí, por cierto, tengo una motivación para jugar lo mejor que es posible para ganar el partido, para jugar un partido como todo equipo. Tenemos que jugar a nuestro nivel máximo para ganar este partido. Gracias y mucha suerte. Gracias.